11 minutos pasaron de las 10 de la mañana y nosotros estuvimos hablando toda la semana sobre el taller de alfabetización musical y circo y por eso vamos a presentar y le agradecemos muchísimo a todas las personas o parte del equipo en realidad que estuvieron preparando este evento al cual fue un montón de gente, así que voy a presentar a Andrea, a Rosito y a Maxi también, así que ¿cómo están? Bueno, bienvenidos aquí al Magazine. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Laura? Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, para comenzar con vos, André, para que nos comentes que fue un trabajo en equipo entre distintas áreas, justamente de aquí, del área municipal, de nuestro distrito, para poder darles a los chicos un día distinto y un festejo previo también a lo que es el Día de la Niñez. Obviamente, sí, fue una invitación. Bueno, nosotros les contamos que somos de la Secretaría de Educación, sí, puntualmente nuestra área es, bueno, soy directora del área de fortalecimiento educativo y a través de fortalecimiento, sí, queremos trabajar con las trayectorias a través del juego, sí, el fortalecer las trayectorias a través del juego, expresiones, música, y, bueno, fue una invitación de la Secretaría de Desarrollo Social, sí, que trabajamos, obviamente, con las secretarías en articulación y, bueno, previamente al festejo del Día del Niño y acá los profes, sí, que son talleres que tenemos que, bueno, diariamente los están solicitando de las distintas escuelas primarias, sí, y, bueno, instituciones también de nuestro distrito. Y, bueno, para empezar con vos, Maxi, para que nos comentes, vos sos profe del taller de alfabetización musical, específicamente, ¿cómo es combinar el arte, quizás, con lo que es la literatura, poder ayudar a los chicos que recién inician a conocer las letras, para que nos cuentes tu experiencia y cómo lo encaraste, en este caso, en este festival? Mira, es una muy linda pregunta, porque creo que hoy con el tema del trap se hace mucho más fácil, porque los chicos están acostumbrados a investigar lo que es cómo decir las melodías, bueno, las melodías no, cómo decir las letras, ¿no? Entonces, van por tema de décimas o van con el tema de las rimas y eso está muy bueno. Bueno, y es como más simple, porque a ritmo, que es el boom-bap que le dicen, es a ritmo ponerle una métrica, una lírica, que ellos están todo el día trabajando, ¿no? Entonces, acercarse a la literatura es como mucho más fácil, te lleva más en el camino. Por ahí, cuando yo era más chico, me gustaban ellos más, no escuchaba mucho esto del trap, o sea, estaba el rap también, que es otro género, el trap es más nuevo, pero por ahí uno leía las canciones o te ponías a escribir, yo no era tanto de escribir, pero sí me gustaba leer las canciones. Y ahora con esto de estar constantemente escribiendo a los chicos o buscando rimas, y eso es una búsqueda muy linda que hay que prestarle atención, ¿viste? Claro. Mismo con el reggaetón también, que bueno, es un tema, por ahí por el tema de las letras, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, digamos. Hay que tener mucho cuidado, pero no hay que perderlo de vista, porque reggaetón es un ritmo folclórico. Total. ¿No? Que viene de la bomba de plena, de Puerto Rico, pero el ritmo en sí no es el problema, el problema es la letra. El contenido de las letras a veces. El contenido de las letras, que lo hay en todos los estilos. Claro. Lo escuchás en el tango, lo escuchás en el folclore, lo escuchás en el rock, en la música pop, claro, en la música melódica, pop, que bueno, eso hay que ir reconstruyéndose. Bueno, lo pasó con Miranda, con el tema de tu profesor. Ay, claro, sí, sí, sí. Para traer algo, bueno, que he hecho un dato de color aquí en medio de la nota, dijeron que ya esa canción no la cantan por el contenido de la letra, ¿no? Cómo va cambiando eso también. Y en el taller, ¿cómo lo encaraste? Para que nos cuentes algo, un poquitito, de lo que escribió. Con lo que es el trap, se da de manera espontánea, porque es lo que los chicos ahora viven constantemente. No les tengo que presentar a Emilia Mernes o a María Becerra, lo conocen. Es más, yo me tuve que poner a googlear, que por ahí es música que no consumo. No consumo en casa, pero si lo escuchás. Pero después, por ejemplo, lo que más abarca el taller, la alfabetización musical, tiene que ver con la producción musical, con que todos podemos hacer música. Porque eso es que la música es para algunos, no, es un gran mito. Claro. Es un gran mito que hay que desmitificarlo y todos podemos hacer música con instrumentos, sin instrumentos, tenemos el cuerpo, podemos aplaudir, podemos bailar también y generar, trabajar la coordinación, trabajar el cuerpo. Claro. Y conocerse a uno mismo, ¿viste? Porque a veces los chicos, al estar muy, hoy en día muy sedentarios, esto de bailar es muy importante, ¿viste? Claro. Y ya que mencionaste bailar y mover el cuerpo, claramente tenemos que hablar de taller de circo, que también estuvo presente en este festival por el Día de las Niñeces, así que para que nos comentes, te decimos a Rosito. Sí. Ahí está. Así que a Rosito, para que nos comentes, ¿cómo fue que se vivió en el festival? ¿Cómo lo encaraste también específico ese día? Que quizás es un periodo más corto que uno tiene con los chicos, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, armamos nosotros, armamos... Ahí acercate un poquito más adelante. Armamos circuitos, ¿viste? Ajá. Circuito de coordinación, yo armo, y después les voy poniendo diferentes obstáculos, y ellos van enganchándose con todos los ejercicios que yo les voy mostrando, y después paso a ver, les voy explicando, pero empiezo así, les tiro todos los circuitos, y ellos los van haciendo. Claro, qué lindo cuando se pueden ensamblar también estas áreas, ¿no? Me imagino, Andrea, todo el trabajo y verlo, quiero que me cuenten cómo fue la respuesta de los chicos y de las familias, porque es cambiarles, quizás uno dice, bueno, hago esta actividad, pero después le cambias el día al chico. Sí. No sé cómo... Y al grande también. Y al grande también. Porque volver a eso, el juego. Claro. Porque es tan tarde. Ahí acercate un poquito más. Ahí está. Está mucho con la tecnología, y se perdió el juego, y compartir. Claro. Volver a compartir. Es lo que nos comentabas vos, Maxi, que puedan ellos también moverse con el taller también de alfabetización musical. ¿Cómo fue la respuesta ahí en lo que fue el festival de los chicos? ¿Se copaban, participaban? Sí, todo, todo. Es más, de hecho, lo hacemos simultáneo. Ah, bien. Y para finalizar, porque hay música, y están los chicos haciendo malabares y el circuito, ¿no? Sí. Y para finalizar, hicimos una gran ronda con todos los chicos. A veces los padres también, pero bueno, los padres estaban mirando y disfrutando. Y mezclamos un poco la música, la movilidad corporal, la coordinación. Claro. Y entrenamos en el piso. Tener contacto con la naturaleza, estaba muy lindo porque era un patio gigante con pasto, y los hicimos tirar al piso, ¿viste eso? Sí. Hicimos figuras humanas entre ellos, ¿viste? Claro. Yo les fui explicando y ellos iban haciendo las... La torre humana. Increíble. Y bueno, y Andrea, para finalizar, le agradecemos muchísimo a todo el equipo que vinieron y nos trajeron un poco lo que fue este festejo del Día del Niño acá a la radio, que siempre hay que revalorizar las infancias y qué importante que se den estas decisiones políticas también, de decir, bueno, les damos un día también para que los chicos puedan expresarse también. Ahí estamos viendo distintas fotos de lo que fue este festejo. En la previa después lo que va a ser también el festejo en TNED, que se viene dentro de poquito también. Pero para hablar de esto, aparte en un barrio, poder también descentralizar, está buenísimo y me imagino cómo fue el trabajo también y lo orgulloso que deben estar en toda la área. ¿No, Andrea? Por supuesto. Ahí te acercamos el micrófono, porfis. Aparte son muy responsables, los chicos los siguen mucho y más allá de eso, bueno, hay nuevos talleres y nuevos departamentos que después te vamos a ir contando y nos vas a ir invitando para comentar todo lo que estamos trabajando exactamente con Niños en Desafíos en su neurodesarrollo. Así que bueno, te tiro una para que después volvamos. Continuará. Porque trabajan en articulación, sí, tanto Matías con la música como todo lo que es la parte de expresión en Marita y la verdad que a través de los papás también hay muchas respuestas y favorables. Hasta ellos también aprenden a jugar, ¿no? Qué lindo. Junto con los chicos porque hay familias que nunca jugaron. Entonces, bueno, son experiencias tanto para ellos como para nosotros porque nosotros también lo vivimos junto a ellos y la verdad que es un mimo a ellos también todo lo que uno le puede ofrecer, ¿sí? Aparte, gratuitamente. Claro. Y bueno, agradecer a nuestro intendente y confiar en nosotros. La verdad que es hermoso. Chicos, la verdad que les agradecemos mucho por estos minutos acá con todo el equipo. Bueno, felicitaciones por el trabajo también. Y bueno, y la gente esté atenta por si hay algún festival relacionado así 2.0 quizás, ¿eh? ¿Por qué no? Lo vamos a estar informando. Pero no, gracias la verdad por estos minutos y por traernos un poco a este taller y este festival aquí a la radio. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Nosotros continuamos acá en el Magazine Cerca Tuya.